Si quieres que sales, tú eres la mejor, la me mienta, con Dios Tienes una doble vida, la me está escondida, amor, no La me mienta, puedes decir que yo soy conmigo Que tu amor es tu mentira, no tienes corazón Amor de tres, es una mala relación Yo no salgo pa' con ella, ella y yo Esa no siempre es un amor, no te va a confeder Que con el corazón, que ven aquí Tú la me corres a tu lado Debes que cuéntate, diga con la liga Que si me ha caído, que me ha caído, que me ha caído Que me ha caído, que te llego, que me ha caído Que no te voy, que no te voy, que no te voy La me mienta, no me diga parada, se va de mi lado Ella no tiene la culpa y cayó en tus engaños Igual, es más fácil salir con dos mujeres Que me ha caído, que me ha caído Que me ha caído, que me ha caído Amor de tres, es una mala relación Yo no salgo pa' con ella Esa no te pego en la cola Esa no te va de mi lado y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! que estaba aquí, que casi se va a lanzar a pesar. Y lo que voy a hacer es que hay ideas de mi vida. Ya no me digan palabras que va por mi lado, que va. ¡Mi amor! ¡Ella no es tu amor, va a ir a suerte pegando! ¡Y va a estar con todo el río, viene el guapo! ¡Muy guapo! ¡Muy guapo, mujeres! ¡Que te llenan de pasareles! ¡Aquí va con tu corazón! ¡Que se va, Vicenta! ¡A la parte del rey! ¡Es que la balanza de los pies! ¡La parte del rey! ¡Ya no es tu amor, va a ir a suerte! ¡Esta no es tu amor, va a ir a suerte! ¡Que se va, Vicenta! ¡Que la haya gustado! ¡Que de aquí! ¡Que la recorga a tu lado! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Gracias, un aplauso para nadie! ¡Hoy recogido a todas las gracias! ¡Gracias a los chicos de sus cantos! ¡Gracias a todos para la buena otra! ¡Gracias a todos para la buena otra! ¡Gracias a todos para la buena otra! ¡Gracias a todos para la buena otra!